Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo No podemos ver el amanecer de un nuevo día Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos con las nubes tercio pelo Y ahí, puntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano un corazón Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos con las nubes tercio pelo Si nos dejan, te llevo de la mano un corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan, de todo lo demás Nos olvidamos, si nos dejan Si nos dejan Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo